¡Suscríbete al canal! A ver qué pasa, ¿no? Como veis, estoy de nivel 10, ya he subido Es que bueno Voy aquí con mi espadita de fuego Que la verdad es lo mejor No sé si esta mina va a ser larga Va a ser corta o cómo va a ser Si va a haber trampas, enemigos, trolls En principio es... ¡Hostia, tu puta mierda! ¡Qué susto me da el puto perro! ¡Su puta madre! Me ha acojonado Perro vacío este Ven aquí, ven aquí, valiente ¡Hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no, ni tiempo a mirar nada Eh, para los que me pregunten ¿Por qué... ¿Por qué llevaba tanto sin grabar Skyrim? Pues porque, coño, no está hoy Además se está grabando otras cosas muy fácil A ver si la abrimos Y bueno, ya tocaba Skyrim Tocaba Skyrim ya hoy... Sábado es, ¿verdad? Sí Tocaba Skyrim y he dicho... Pues a tope, ¿no? A ver... Eh, eh Eh, oro ¡Oro! ¡Oro! Y no sé esta mina, como he dicho Si es larga, corta o qué Espero que sea un poco cortita Digo, no muy corta tampoco Larga más bien Para que... Para que así por lo menos, ¿no? Pues... Entretenido Me ha caído Joder, si es que no me duran una mierda Eh... ¡Hijo pu... ¡Hijo pu... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Uf, chavales! ¡Uf, chavales! ¡Uf, chavales! Ha faltado el pelo de un calvo Para que Garcho no lo contase ¡Madre mía! Jefe bandido Este me ha dado por culo Hacha de combate A cero Del abracamiento ¡Oh! Fuego adicional De Buti Me lo pillo ¡Eh! Esto lo tengo Estos son iguales que los que llevo Y bueno, ya está, ¿no? A ver, pues ya está Parece que esta cueva era cortita, ¿no? Porque ya está aquí el jefe bandido Si es que... Va a ser un episodio muy corto de Skyrim, ¿no? Va a ser un episodio cortísimo de Skyrim He querido que fuera un episodio algo más largo Pero bueno, nos ha tocado una mina corta Parece Parece Lo mismo tiene... Estoy hablando Y voy a leer esto, a ver Bien, discreción Perfecto Lo mismo tiene aquí una entrada secreta Que no tiene toda la pinta, ¿no? No tiene pinta ¡Eh, hijos de puta! ¡Ah! ¡Qué hijos de puta, ¿no? Bueno, hay una trampa... ¡Oh! A chahorca de abrazamiento Esto mola, mazo Sí Como veis, yo llevo armas para quemar Eh... Collar de oro Vamos a pillarlo también para vender Y túnica Como veis, me he puesto... Eh... El truco de... De la magia Digo, de... Para poder cargar objetos, ¿no? Porque yo creo que es indispensable Porque si no tengo que estar todo el rato Eh... Por dejando los objetos en algún... En la casa O vendiéndolos y tal La verdad es que es un auténtico coñazo, ¿no? Es que, bueno, decidí hacer eso Por aquí no hay nada más, ¿no? Porque este cofre ya lo habíamos mirado, ¿verdad? Sí Este cofre ya lo habíamos mirado Eh... Aquí hay una bolsa de monedas No, no Es un saco de harina o algo así Y bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Que es un auténtico coñazo Eh... Pero bueno Eso es lo que os venía más o menos a contar Como veis, un episodio corto de Skyrim No sé apenas cuánto tiempo he grabado Pero bueno, vamos a salir ya, eh... De aquí Y bueno, es poco más, ¿no? Si queréis os enseño cómo se hace el truco De la carga máxima O sea que podemos correr Podemos saltar Podemos hacer lo que queramos Con este truco, ¿no? Que auténticamente A mí me gusta Y me merece la pena Porque sobre todo para coger objetos Yo que me gusta mucho ir a investigar Y no tengo que ir a venderlos ni nada Mirad, hay un mamut Y gigantes No vamos a ir a por ellos en esta ocasión Es que bueno, os voy a enseñar cómo va el truco, ¿no? Tenéis que dar al circulito, ¿no? Como siempre Y tenéis que poner player O sea, player Voy a quitarmelo yo, ¿vale? Player punto Mod up ¿Vale? Espacio Eh... Carry Carry weight O sea, peso A ver si lo escribo bien No HT ¿Vale? Y... Y aquí ponemos, por ejemplo Pues... 400, ¿vale? Y damos al enter Y ya se nos habría puesto el peso En teoría de 400, ¿vale? Así es que vamos a ver si se nos ha puesto Eh... Objetos ¿Y veis? No Se nos ha puesto Se ha incrementado A lo que ya tenemos Es decir, antes teníamos 1300 Se nos ha incrementado En 400 puntos más, ¿vale? Así es que si... Si lo queréis poner Pues eso se hace así Así que bueno, chavales Eh... Espero que os haya gustado este episodio Eh... Cortito, ¿no? Os he enseñado más o menos Cómo hacer el truco del peso Que... Ay, mira que pose más chula Se nos ha quedado, ¿eh? El truco del peso, ¿no? Y bueno, ya iremos haciendo las misiones Y es que... Un saludo para todos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!